La tercera temporada de Miraculous Ladybug está a punto de iniciar y es que en España han revelado un avance del primer episodio que se llama Camaleón. Dicho esto prepárate porque te mostraré análisis y curiosidades de este avance. Si quieres que te mande saludos al final del video y ser una de las personas afortunadas de que muchas personas lo vean, simplemente solo tienes que suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y brindarme todo tu apoyo. 1. Lila ha vuelto nuevamente al salón de clases de Marinette y como siempre estará en busca de Adrien. 2. Ella otra vez será akumatizada por Hawk Moth y será convertida en Camaleón. 3. Como era esperarse Marinette se pondrá celosa de que Lila otra vez estará cerca de Adrien. 4. Los poderes de Lila akumatizada es robarle la apariencia a las personas y a la vez hacerlos dormir, así como le ocurrió a Adrien. 5. Ladybug y Cat Noa están peleando con Camaleón, pero algo a destacar es que Lila le robó la apariencia a Cat Noa. 6. Algo curioso y sorprendente es que Marinette tendrá nuevamente emociones negativas, el cual Hawk Moth aprovechará y le mandará una kuma. Es por eso que miramos a Marinette en el baño de su escuela mientras trata de evitar el akuma. 7. También hay otra escena en donde Ladybug está peleando con Camaleón con la apariencia de Cat Noa en la Torre Eiffel, mientras Camaleón tiene el cataclismo. Bueno, aunque en este avance no se muestro cosas interesantes, es emocionante saber que veremos la tercera temporada de la serie muy pronto. Bueno, eso ha sido todo. Le quiero mandar un gran saludo para Ya sabes que si quieres que te mande saludos, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y brindarme todo tu apoyo. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.